¡Uh! ¡36 de daño! ¡Oh! ¡Güey! ¡Chush! ¿Eh? La lanza, mira ¡Oh! 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 ¡No mames! Con esta madre mato a todo, güey ¡No! Las arenas me pelan la riata, güey, mira ¡Sin moverme! ¡Bien! 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 ¡No mames! Nos reventamos ¡Nos lo fulminamos al pendejo! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Corre! ¡Vienta esta! ¡Oye! ¡Me la estoy comiendo! ¡Oh! ¡Sí, gente! Esto empieza aquí Cuando creé el mundo, vi algo cagado ¡Guachen! ¡Guachen! ¿Qué tan lejos llega la espada de cobre? Pero vean el daño que hace ¡Bum! ¡Dos de daño! ¡Cuatro de daño! ¡Hace buen knockback, eh! Mira, con esta espada de cobre puedo andar por un ratillo en el mundo Hace muy poquito daño, pero está god Ok, vamos ¿Qué es esta porquería, güey? Esto debería de ser ilegal ¡Go! ¡Pum! 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 ¡Yujú! Bueno, al menos la madera sigue dando madera A ver el pico, güey ¡No, mamá! ¿Puedes, viejo? ¡No puedes! Chiquito, pero picante, güey A ver, vamos a hacernos una espada de madera ¡Hace uno de daño cuerpo a cuerpo! ¡Wow! La espada de madera está un poco... Un poco sus, güey ¡Mira! ¡Pum! No, no le pegué ¡Pum! Es que no puedo ni matar a un... A un grillito con esta madre, güey ¡Jijú! Ahora, algo que no les he contado Las armas ya están fijas en la SID del mundo O sea que si me hago otra espada de madera No me va a salir diferente Siempre me va a salir esta espada de madera Por si ven Ya ven Siempre me va a salir esta espada gigante Y con uno de daño Entonces no funciona eso de hacerme Varias espadas o varias armas de una misma Porque, pues, ya está ligada El valor del arma Y el arma en sí En el mundo, ¿no? ¡Ah! Y ya se dieron cuenta que también los loots Están fijos Por ejemplo Igual siempre me van a dar enredaderas estos güeyes O sea, me pueden dar siempre enredaderas ¡Oh! Bueno, vamos a intentar un poquito más rápido, güey Porque quiero ver todas las armas posibles Por lo menos en este directillo A ver Vamos a hacernos... Vamos a hacernos cositas de... A ver si nos da una mejor espadita ¡Por favor! ¡36 de baño! ¡Oh, güey! ¡No! ¡Padrino! Ya con esto hasta... Hasta la muralla de carne, güey Vamos a cambiarnos el pico Porque también el pichu piquito Los tenemos bien pichu... Bien chiquitos ¡Shit! Oigan, ¿qué les recuerda esto? Está igual de grande Como mi mazacuata, güey Que tremendo titán El de 3 centímetros, güey Oye, algo que sí no me está gustando Es que no me hayan dado... Slimes los slimes, güey Como que eso sí está un poco sus ¿Cómo voy a conseguir antorchas? Miren, por mí no hay problema Ustedes son los que no ven Yo sí veo ¡Oye! ¡Nansan torcha, güey! Para alumbrar un poquito Hijo de su pinche madre, güey A la luz de la luna Podemos encontrar... Nada A ver, otro cofrecito por aquí Es que los cofres siento que sí están opes, güey Pueden salirte cosas muy buenas Oye, qué tarado, güey Mira, yo creo que con la espada estoy bien A ver si nos podemos hacer una espada más chida No sé O sea, vamos a estar crafteando espadas Este... Así al azar en esta parte del juego Pero no tiene pinta que... Vayamos a encontrar una mejor A ver si encontramos algo más chido Yo creo que no Ordenar inventario Los cuchillos arrojadís estaban... Ok Ni siquiera estaban buenos No voy a decir que estaban buenos Porque no estaban buenos Pero están ok Oye, también... Esto va a ser un problema También los bloques tienen random, güey No mames Construyó bien lento, güey Ha sido más lento Vamos, construye Construye, viejo No mames, está bien lento esta madre Oye El bloque de tierra, ¿ya lo vieron? El bloque de tierra, güey Es pura miseria Esto De este tamaño es mi pilín Oye, ¿creen que la armadura Haga un daño random igual? A ver No Y ya me maté Bueno, vámonos a investigar Al lado derecho mejor Podría estar peor Moño Un moño Ok Lo tomo Ahora soy preciosa Le recordé a todos sus ancestros Ay Tinta negra Tinta negra de una abeja También las ventas son aleatorias Entonces podría aprove... ¿Qué maté que me dio un...? Las abejas dan... Oh, shit Gente, ya tenemos el muñeco Budo del guía, güey Me caso una serie de calamity Eh, lo he estado pensando De hecho... Uy, oye, si está grandecita mi cosa esta, eh Pero quiero que mi canal se convierta en gameplays ¿Por qué? Porque me dieron ganas de hacer gameplays, güey Pues vaya, que generen... Si generen bien visitas gameplays Ya... Ahora sí voy a hacer una serie de calamity También esto... Lanza, güey ¡Ah! Oye ¿Cómo está esa otra? ¿Cómo que la lanzas y eso? Oye, tenía que probarla, güey Tenía que probarla ¡Uh, shush, eh! La lanza, mira Ahora ¿Qué quería hacer? Ah, quería hacer casas, güey Todo me chango su banana Ahora sí Vamos a hacer casas de una Podría hacerlas ¿Lo hacemos de día para poder ver la construcción? Yo digo que sí, güey ¡Ah! ¿Qué feo es construir de noche, güey? ¿Son habitables estas madres? Hijo de su pinche madre, no, hombre Me deberían de llamar ¡Arquitecto, make! Si yo fuera arquitecto O hubiera terminado la carrera de arquitectura ¿Me comprarían mis casas de... Del infonavit? Necesito un poquito más de plata, güey Para poder conseguir al... Al compadre este, güey Make, no digas groserías Más al lado mío ¡Señora! Le recuerdo que tiene que hacer Una plática con su hijo Sobre la pornografía que hay en internet Porque si su hijo ve pornografía que no debe Su hijo podrá pasar 40 años en el reclusorio ¡Oh, yeah! Por muy incómoda que sea Es mejor 30 minutos de incomodidad Que 30 minutos o 30 años en el bote Oye, y si me intento pasar al... Al esqueletron, güey ¿Ustedes creen que pueda contra esqueletron? Yo creo que así está bien Una plataformita extra, ¿no? A ver si... Ya estaría buena También si este hijo de su pinche madre Es que también tengo 100 de vida, güey ¡Ay, no! Mejor no, no lo intento Bueno, ya hice las plataformas Para mi compadre de un futuro Pero... No, yo creo que no Una hora de Steam No has matado ni al ojo ¿Y usted quién es para... Para andar acá... Chupando pen O sea, ya podría matar al ojo Si quisiera Gente, ustedes... Ustedes tápense los ojos No les va a gustar lo que van a ver ¡Ay, amigos! Ya llegó el mercader ¡Ay, mirad! ¡Ay! ¡Ay, ya llegó el mercader! A ver... ¿Qué nos va a vender el mercader? ¡Hijo de su madre! ¡Nos vendes todo lo que no necesito! ¡Oye! 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 ¡Espada de luz verde! ¡Con 109 de daño de cuerpo a cuerpo! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Con esta madre mato a todo, güey! Y solamente cuesta 3 de oro ¡Guacala, güey! ¡Oye! Esto cuesta 33 de plata Bueno, llegó el mercader Y estuvo... Y fue un desastre, güey No me dio nada útil Así que vamos a hacer el yunque Y vamos a tener que conseguir El horno de algún pinche lado, güey También me podría hacer El pico de hierro, güey Al menos para saber Si pico un poquillo más rápido De lo que tengo ahorita Por favor, que pique más rápido Y que no sea diminuto Ok Pica Pica normal Pica lo suyo, güey Bueno, vamos a ir a picar A minar un rato Pero sí va a estar muy roto ¡Uy! 13 de oro No, padre ¿Con eso? ¿Con eso saben lo que me acabo de comprar? ¿Están viendo esto? ¿Están viendo esto? ¡Uy! ¡Chich! ¡Oh! 127 de daño Y no gasta casi maná, güey Oye, ¿están viendo? No gasta maná, güey 12 maná, no ¡Compadre! ¿Usted qué vende? ¡Uh! Oye, oye, oye Esto tiene buena pinta, güey ¡40 de oro! ¡No, padrín! Tú me estás escupiendo a la cara, güey Ok Yo creo que así estamos bien, ¿no? Y a este compadre Le quiero comprar Le quiero comprar Esta porquería que tienes, güey La albóndiga No, hombre, padrino Hijo de su madre 126 De daño cuerpo a cuerpo Y dice que velocidad de tortuga Pero yo la veo rapidísima, güey Pues ya vámonos a matar directamente Al devorador, güey Vamos a matar a nuestro primer jefecito Sin nada, güey Ustedes están viendo Con 7 de defensa, güey Un taburete Un errete Pero con una albóndiga Y una guadaña No, ya, vale ¡Uh! ¡Shish! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Soy Godoke Bueno, aquí hay un orbe, güey Debería de explotarlo Lo más rápido posible Explota, por favor Un mosquetito A ver, ¿cuánto daño hará el mosquete? ¡Ah, pues dispara bien, eh! ¡Oye, oye, 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 oye! Tiene potencial ¡Oh, shit! Los tres orbes seguidos Eso solo lo había visto En mis sueños más húmedos, güey ¿Cómo que inviten a mujeres? No, en estas fiestas No se invitan a mujeres Nice Nice Vámonos, vámonos para arriba A ver ¡Hijo de su madre! A ver si me tocas, hijo de tu madre ¡Ah! ¡Yo sé que puedes! ¡Confía en el corazón de las cartas! ¡Ah! ¡Ay, mamadas, güey! ¡Nadale! ¡Pi, pi, pi! Construir ayer ¡No! Las arenas me pelan la riata, güey ¡Mira! ¡Sin moverme! Se me está descontrolando Pero, hombre Así de fácil De Boramundo se ha sufrido una derrota Antes de matar al ojo de Cthulhu Ya nos echamos a este güey Podríamos vencer a otro Para que nos diera más cosillas Aunque nada más encuentro un orbe A ver si encontramos otros por acá al lado ¡Oh! Esa madre, esa madre deja Espérame, espérame Esa madre deja ¡Hijo de tu madre! Podemos hacer la armadura Que creo que sería lo más OP, güey ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Me va a faltar Make Pasa link del Terraria Mediafire, please Se los voy a pasar Pero con 40 toroianos ¡Hijos de su madre! Vamos a seguir bajando con ¡Qué la chingada con esta porquería! Güey, es que no puedo bajar Poco a poco Porque se va poniendo hacia los lados Esa cosa Perfecto Ya estas las puedo volar con Con martillos ¡Otra vez! ¡Se viene contra el gusano! ¡Ahora sí se viene! ¡Contra el gusano! Vamos a hacer la táctica Irnos contra su cola primero ¡Oh, shit! Creo que fue una mala táctica ¡Pero estamos aguantando bien! Oye, lo bajé más rápido, creo No estuvo mala táctica ¡Perfecto! ¡Ahí está! Ya, lo conseguimos Oye, fue más rápido, güey Y nos vamos Y nos fuimos A ver, ¿qué viene de la adriada, güey? ¡Uh! ¡Botas de pez! ¡Espera! Ya tenemos con que ir más rápido ¡Chinga! ¡Madre, cómo no! Ok, pero voy muy rápido ¡Oh, shit, güey! ¿Por qué voy tan rápido, güey? Ok, entonces podemos ir contra esqueletro, ¿no? Pues, yo creo que me reviento esqueletro en cero Como nada, güey ¿Tengo algo para bufearme? No Lástima que ahorita tengo algo mejor A ver Pero, dale a la cabeza Bien, bien, bien ¡No mames! Nos reventó ¡Nos lo fulminamos al pendejo! Todo esto te pasa por cobrarle 30 mil ¡Uh, shit! Oye, me soltó el sofá de Chipi Nice Híjole, padre Es que no tengo llave como para liberarte Uy, a ver si no me muero Me morí ¿Qué clase vas? Clase lo que tenga daño Voy a hacer daño Voy a golpear, güey Entonces Voy Clase Las sobras del perro, güey Güey, ¿sabes cómo se me antojaron unas Palomitas de semen? No, no es cierto A ver No está mal No está mal Tres de daño cuerpo a cuerpo Si esta arma ya era mala Ahora es peor, güey Ey, ahí hay bastantes enemigos nuevos Que no hemos matado Entonces podemos conseguir bastantes cosillas Y aparte ya estoy viendo dos corazones Eso está Te estoy viendo tres Tres corazones No Lo que recetó el doctor, güey Ya sí encontró ¡Cuatro corazones! ¡No lo creo! Ahora todo es mío Todos los corazones son míos Yo quiero una Play Digo, yo quiero un Xbox chipeado Pero están cariñosos Están como en tres, cuatro mil varos Y como que para gastar tres mil, cuatro mil varos En una Xbox chipeada Como que sí me duele el codo Mira, ahí hay un cofre Al menos podríamos encontrar algo bueno en ese cofre Y si no, pues ya vámonos A seguir A intentar llegar al infierno, güey A ver Ah, bueno Las botas de Hermes no están mal Aunque ya tengo unas botas Otras de estas Y poción de espiólogos ¡17 minutos! A ver, ¿a qué van a llegar? ¡Ah! ¡Los compadre! ¿Y por dónde bajamos? Podríamos bajar a investigar qué zonas Qué zonas también pueden estar chidas para investigar Bájale a los shaders Y si le bajas a tus huevos, güey En vez de venir a mandar aquí órdenes Hijo de su puta Hemos encontrado varias cosas buenas O sea, por ejemplo En daño de armas Yo creo que vamos bien Pero Madre santa En cuanto a Loot normal Está del culo Este man Por aquí había una de Beast Está a la derecha o a la izquierda Puede estar a la derecha A ver Está hacia la derecha o a la izquierda Está aquí Aquí, 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 aquí Perfecto La estatua La concha mágica Lingote tungsteno Y poción de arquero Pudiera Pudiste haberme dado algo mejor Ah, cincel Guá Guácala, güey Si no me querías dar nada No me hubieras dado Nada Híjole Bueno, ya no encontré al golfista Pero ya encontramos bastantes Bastantes NPCs buenos Pura porquería me venden Ah, que la chingada No va a poder conseguir mi gancho, güey A ver ¿Por dónde empezamos a minar ahora? Vamos a empezar a minar Porque normalmente los minerales chidos Los que son de topaz y todo eso Se encuentran más fácil En el Acá en mi compadre de la tundra Esto va por aquí Aquí ya nos tomamos la pota de espiólogo Para ver qué onda Ok Let's go Tengo 13 Hijo de eso Entre más me a la mamá Más me crece Hay un cofre Creo que no es cofre trampa Como es de costumbre Nice, güey Ahora sí Me ha mirado a los ojos el señor ¡Aros! Por fin, gente Tengo el loot decente ¡Ay, Dios santo, Jesucristo! A ver, el topacio El topacio de una vez La vamos a hacer Lo vamos a hacer Es gancho, güey No vaya a ser la de malas Que hacemos una estupidez Porque me conozco Ahora sí Ya tenemos gancho, gente Pero yo creo que ya me voy a pasar A intentar matar a la muralla Vamos a hacer La bajada Hasta el culo del mundo Voy a tener que bajar a mano No me digas eso Pues ánimo Más tarde que nunca Estuviste esperando Por un fracaso Por un recuerdo inválido Mira una niña Una niña encuerada ¡Ja, ja! Vamos por la niña encuerada Hijo de su maese ¡Mira el tabernero! A ver, ¿el tabernero Dejará algo aleatorio? Hola ¿Usted deja algo Bueno? Ah, y no deja nada random Perfecto Y ya llegamos al infierno Al inframundo Al averno Y aquí ya podemos empezar A construir, güey Con bloques random, güey ¿Qué bloques usamos? ¿Con bloques así de piedra? De todas maneras El compadre este No nos va a durar mucho, güey Sí Usted también ya se muere Gracias ¡Uh! Ah, la mandíbula de... ¡Oh, God, eh! No está mal Bueno, para hacer ya un arma De esta altura del juego Sí está mal Pero estaba chida Pues bueno, mi gente Pues vamos a matar A un conche Su madre Eh, un lagarto Anduvo... Gente Nos vamos a apurar Porque me anda De la pipí Y tengo que ir a hacer pipí Pero no quiero dejarlo ¿Saben lo que va a hacer Este mediocre? Se va a reventar La muralla de carne Lo más rápido Que hayan visto En sus fucking lives Toma Toma, conche Su madre Coma Coma Coma, pene Coma Coma, pene No, hombre Mira, corre Vienta esta... Oye, me lo estoy comiendo, güey ¡Pulminado! Ahora sí, mi gente Ahora sí Se hizo El hard mode Y saben también ¿Qué se hizo? La espada Más grande Que existe En Terraria, güey Mira nada más Este tamañón ¡SUSH! Bueno Muchas gracias, gente Por los que estuvieron Y por los que van a estar Mañana ¡Nos vemos, gente!